Les voy a contar un poquito sobre todas esas plantas polinizadoras que nos ayudan a traer colibríes, abejorritos, abejitas, mariposas y que tienen una función muy importante y es que gracias a ellas podemos tener pues propagación de plantas. Les voy a contar varias especies que tenemos aquí sembradas, que son fáciles de conseguir en los viveros y también hay una cualidad grande y es que son muy económicas, entonces las siembran en un suelo que sea bien nutrido, una materia generosa, no que sea muy chiquitica porque ya tienen buena capacidad de raíz y las riegan por ahí una o dos veces a la semana dependiendo que tanto sol reciban y básicamente se van a deleitar viendo todos esos animalitos llevando el polen, pues tomando el néctar y ellos se les pega el polen, entonces van de una planta a la otra y ahí es cuando se genera pues como toda esta magia amorosa. Los invito para que vean las especies que aquí las tenemos varias sembradas, ¿listo? Este es un tipo de abutilón, de hecho yo lo tengo sembrado porque me regalaron un piecito, la invitación es que no siempre tenemos que ir a comprar un vivero, podemos decirle a la vecina que nos regale un hijito, nunca robárselo, yo creo que es mejor pedirlo prestado, pedirlo que cuando regalado, que cuando nazca otro, ustedes lo reponen y si vemos ellos están llenos de néctar adentro, entonces vienen de polen, entonces llegan, toman el néctar y se untan de todo este polen hermoso y llegan a polinizar y así es como podemos tener nuevas especies, es alegrar el espacio pues y ayudar a este proceso pues que necesitamos que haya polinización sí o sí para no quedarnos sin alimentos y sin plantas. Otra invitada que podemos tener como polinizadora es la verbena, la verbena es una planta muy fácil de conseguir, crece arbustivamente de 2 a 3 metros, siempre tiene flor y lo más linda hay un truquito como súper agradable con las plantas polinizadoras, es que generalmente los polinizadores son muy madrugadores, entonces ustedes se sirven un café delicioso, se sientan en su balcón y les aseguro que se van a deleitar con colibríes, mariposas, abejorritos, abejitas y esta particularmente atrae como a todos estos amigos, es como muy generosa, no sé, no sé si su color, no sé si pues si su sabor en el néctar, pero uno llega y ve todos los animalitos pues haciendo su proceso y podemos perfectamente tenerla en balcones, yo las he sembrado en décimos pisos donde hay viento, que a veces el viento pues no juega a favor, pero funcionan perfectamente, estos clientes me han mandado fotos viendo los colibríes, así que es un hecho que funciona en balcones altos y también en jardines, solo tenemos que garantizar que haya un poco de sol, entonces nada, mantiene flor, trae animalitos, ayudamos a polinizar, bienvenida pues al jardín de todos esta señorita. Aquí tenemos dos especies, la cupea y tenemos la lavanda fucsia, también son plantas que nos ayudan a polinizar para que lleguen pues polinizadores, en este momento yo veo muchas abejitas chiquitas, deben de ser angelitas, de pronto no se perciben en cámara, llegan, toman el néctar y se van, entonces van haciendo todo ese proceso de polinización, esta cupea también se puede conseguir blanca, le gusta estar como les digo siempre, el limitante no es tener un jardín o no, si yo tengo un balcón, ahí funciona perfecto, en una matera que tenga buena tierra, la lavanda fucsia también le llegan todos estos hermosos polinizadores y es una planta que ya se consigue en nuestro país y le gusta el suelo que sea más drenado, que tenga buena arena, no le gusta estar muy encharcada, entonces la invitación es a no dejar de tenerlos fáciles, se consiguen perfectamente en los viveros y también las pueden propagar fácil si un vecino tiene, le regala un piecito, entonces a sembrar, a tener plantas con flor, a traer polinizadores y a tener mucha naturaleza en casa es la invitación más grande que les hago.